La gente se resiste a la idea de que solo somos química, nada más y nada menos. Sentencia filosófica de Roger Convert, una entrevista reciente de 13 de julio de 2019. Roger Convert, nacido en 1146, merecedor de galardón Nobel de Química, por desentrañar los misterios del paso del ADN al ARN. La gente se resiste a la idea, pero la vida solo química, nada más y nada menos. Le podemos decir a esta última versión de científico jubilado, que ya, cuando ha hecho toda su carga científica, se piensa que puede hacer un libro, puede hacer un artículo, con cuatro o cinco ideas simples, o una sola, y ahí hacer su filosofía, su filosofía de la vida. Bueno, en este caso de Roger Convert, su filosofía de la vida química. Su filosofía de la química. Se creen que sin un andamiaje conceptual, terminológico, sin saber bien la tradición de las ideas científicas y filosóficas, estéticas, pues se puede formular una última versión de qué somos, de dónde vamos, de dónde venimos. Hombre, si se hubiese quedado una versión más simple, más light, más reducida, en el sentido de que, gracias a la información que hay en los genes, podemos conocernos mejor, entonces la información de los genes resulta básica, fundamental, relevante para el autoconocimiento del ser humano, pues dicho así, es una tesis que se puede justificar, es una tesis aceptable. El problema es que pone la partícula todo. Todo lo que hay que saber de nosotros es la información con el gen, información química, todo lo que hay que saber. Entonces, Roger Convert lo que se está convirtiendo es un holista, pero paradójicamente un holista de lo atómico, un holista atómico en modo químico. Bueno, lo que hay que decir al respecto es que... Vamos a ver, Roger, ¿acaso no te has dado cuenta que precisamente tu comunicación, tu expresión, tu sentencia de que la vida es solo química, nada más y nada menos, no te has dado cuenta que has podido expresar eso, comunicar eso, a través de un sistema simbólico que no se puede reducir solamente a la química? El lenguaje. De los tres géneros de materialidad, a menos de la perspectiva materialista, lo físico, lo mental y lo lógico-conceptual, me queda claro que lo físico, Roger Convert lo reduce a lo químico. Vale. Entonces, vamos a presuponer que también reduce todo lo mental psicológico a lo químico. Pero entonces, Roger, ¿cómo me puedes explicar? Solamente con modificaciones químicas, ¿eh? ¿Cómo me puedes explicar la diferencia que hay entre, por ejemplo, distintas actitudes proposicionales entre ellas? La diferencia, por ejemplo, entre querer y desear. ¿Cuál es? Solamente con modificaciones químicas. O entre cualquier actitud proposicional y otros mecanismos conocitivos, por ejemplo, los que son de índole metafórica. ¿Cómo me puedes diferenciar solamente químicamente una metáfora que tengamos en la mente con una consideración, con una creencia, con un deseo? Solamente con modificaciones químicas. Nos pasamos ahora al tercer género de materialidad. Pero vamos a ver que Roger Convert, al menos, habrá hecho una teoría científica que es con la que ganó el premio Nobel de Química. Y posiblemente su trabajo teórico es impresionante. Trabajo teórico. Trabajo científico. Trabajo que requiere conexiones lógicas. Entonces, ¿no se ha dado cuenta que hay un tercer género de materialidad? Bueno, a lo mejor para el segundo, porque como lo psicológico reduce a lo físico, para él lo físico y lo psicológico es uno. Vale. Pues aparte de lo físico y lo psicológico reduce a lo físico, ¿no te has dado cuenta, Roger, que existe un entrelazamiento de lo lógico, de lo teórico, del conceptual, que no se puede reducir única y exclusivamente a lo químico? Bueno, también podríamos comentarle detalles. Por ejemplo, si te ponemos delante de una partida de ajedrez, de Shirov, esas partidas en las que, por ejemplo, era capaz de intuir una serie de movimientos con los que era capaz de sorprender al mejor programa informático en su momento, porque era capaz de hacer una planeación estratégica a largo plazo que los algoritmos del programa informático no puedan calcularlos, porque la mente humana, a menos la de Shirov, funcionaba de otra manera, no funcionaba solamente lógica, funcionaba de una manera estratégica, que el programa informático era capaz de dar con la tecla, a menos en los tiempos de Shirov hace unos años, hace pocos años, pero hace unos años. Entonces, si ponemos a Roger Convert delante de este tipo de partidas, o de cualquier partida de ajedrez, ¿qué nos va a decir? Roger Convert, que solo ve movimientos químicos en danza. Roger Convert es otro más, bienvenido, un científico más que se apunta a la lista de estos científicos que toman la función por la esencia. Cierta función la consideran esencial, una función por la esencia. Bueno, también tenemos que decir las cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones políticas. Vamos a ver, que eso también forma parte de la vida. Roger Convert, ¿cómo me explicas, pero solamente con modificaciones químicas, porque la vida es solo química, nada más y nada menos? ¿Cómo me explicas la diferencia que hay, porque la hay, entre el liberalismo cívico y ético de Antonio Wadiger Walker y el economicismo? ¿Cómo me lo explicas solamente con modificaciones químicas? En fin, bueno, a menos puede tener una virtud lo de Roger Convert, este quimicismo, pues que hace prescindible las creencias religiosas. Pero bueno, aunque nos quedemos con solamente explicaciones científicas de la vida en general, de la vida humana en particular, pues hace falta más andaviaje teórico, lógico y conceptual que el que nos provee la química. Se requiere el concurso de más, el concurso, la concentración en trazamiento de más, de aportaciones de más ciencia, más áreas de conocimiento. La química, la matemática, la física, la historia. Bueno, y luego está el tema de, aunque tengamos ya todas las explicaciones científicas, ya hemos explicado qué es la vida. Bueno, pues vamos a cerrar con la sentencia 652 de Wittgenstein en el Tractatus, su obra clásica de 1991, que punto, ya está acabando las últimas páginas, la 6 de 52, reza así. Sentimos que, aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía nos han rozado en lo más mínimo. Roger Convert, te lo repito, sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuestas, nuestros problemas vitales todavía nos han rozado en lo más mínimo. Y Wittgenstein continúa. Por supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna. Y esto es precisamente la respuesta. Y cerramos con un último contenido. No podemos extendernos ahora, pero nuestra antropología de base es, nuestro rasgo antropológico principal es la intencionalidad. ¿Nos hace falta la química para explicar y entender la intencionalidad humana? Sí. ¿Con sólo la química entendemos toda la intencionalidad humana? No. Pues eso. Gracias.